Puebla De hecho, pues por supuesto que para nosotros es importante, porque permite por primera vez que los campesinos de la ciudad de Puebla tengan el acompañamiento del municipio. Ahora, como todo gobierno que quiere apoyar, también quisiéramos que nos comprendan que el año pasado nos instalamos. Aquí nuestro director sabe que realmente encontramos muy poco presupuesto. Llegamos a encontrar 2 millones y medio de pesos, y gracias a las gestiones que se hicieron con la experiencia de Enseado Montier y todo el equipo que tiene, llegamos a una inversión más o menos de entre 6 y 7 millones de pesos. O sea, no fue poco lo que se los dio a invertir. Es decir, nuestro dinero fue capital semilla, fue como la semillita que usamos para andar ahí viendo si el gobierno del estado le metía otro poco, y fuimos combinando recursos y bueno, llegamos a tener más o menos de ese recurso. Hoy andamos más o menos entre 6 millones de pesos, ¿sí? Y lo que tiene el municipio. Creemos que podemos llegar con las gestiones, con el estado y con el gobierno federal, entre unos 12, 13 y 14 millones de pesos. ¿Por qué hay experiencia para esto? ¿Qué les pedimos nada más? Que nos ayuden ustedes a que todos los requisitos que se piden, que no son muchos, se cumplan. Yo complementaría algo más. Es cierto, hay todo un desorden en los papeles. Es más, si los buscamos, vamos a encontrar que hay mucha gente que hasta está más transuarte de nacimiento. Porque nunca en la historia pensamos que las cosas tenían que estar bien hechas. Es más, hubo tiempos. La verdad de ustedes se acordarán que antes ni siquiera necesario que fuera papá y mamá registrar a los niños. El abuelito simplemente veía que ya nació el nieto, iba y registraba al nieto con su nombre y con sus apellidos. O sea, escuchen lo que les voy a decir, ya hace falta que a ese nivel busquemos una reunión con el titular del Registro Agrario Nacional aquí en Puebla para que ustedes lo más rápido que se pueda se reúnan con él y les expliquen. Que precisamente porque no estamos bien, necesitamos que nos ayuden a agilizar los trámites, también hasta eso nos venimos a ofrecer con ustedes. O sea, queremos ayudarles. En el caso de algunos problemas que tengan de acta de nacimiento, nosotros estamos dispuestos inclusive a buscar al Registro Civil, que lo hemos hecho. Recientemente se reunieron los compañeros con la directora del Registro Civil para plantearle que nos ayude a que algunos claramente sean más ágiles. Nos han puesto en la mesa, con toda humildad vamos viendo, ¿cuál es el problema por el cual la gente no puede agarrar un programa? Bueno, ya ustedes comentaron porque su documento está más bueno. Ahorita no puede agarrar el programa, pero vamos a ayudarle para que vean los que vienen los toques. Este gobierno es un gobierno de cuatro años ocho meses. Llevamos un año y cachito. Así que todavía nos queda un gobierno de tres años, de tres años tres meses, cuatro meses. Y digamos que es una ventaja también el hecho de que sea un gobierno más amplio, porque los programas que ya se establecieron por parte de este gobierno van a tener tiempo para consolidarse. Y sobre todo porque, insisto, el equipo que traemos aquí, encabezado por nuestro director, es un equipo que tiene mucha experiencia en cuanto a este tipo de trabajo con ustedes. Entonces, si les pedimos nada más es que tengan confianza, que todas las dudas que tengan, como el caso particular que comentábamos, como decía Jesús, cada caso es particular. No podemos tratar los temas aquí de manera abierta con todos, porque algunos ya tienen resuelto el problema. Efectivamente, este año se va a hacer una mayor inversión. Se está buscando que, efectivamente, las gallinas que se les dé para que pongan el huevo sean gallinas realmente de rancho. Aquí el director anda preocupado porque encontremos gallinas. No es fácil encontrar gallinas de rancho. No es fácil. Todas las gallinas que hay en todos lados son de granja. Y encontrar el montón ahí de gallinas realmente de rancho que pongan, pues, está muy difícil. Pero se está buscando. Y díganle a la gente que las gallinas que se les van a dar sí van a ser de rancho. ¿Y esto qué va a permitir? Que allá donde se compren las gallinas ponedoras, la gente va a volver a echar gallinas. Para que vuelva a producir más gallinas y se va a hacer así como un círculo. Quien tenga esas gallinas, hoy va a ser una oportunidad de que nos vendan las gallinas para ustedes. Y generamos economía. También estamos trabajando en la agricultura urbana. Ya estaba yo cerrando mi plática, pero quiero decirles que un tema que le hemos dado prioridad también es la agricultura urbana. Muchas veces tenemos espacios muy pequeños. Y luego, este, tenemos a montonar ahí un montón de porquerías, pero no pensamos que en ese espacio podemos producir comida. Queremos una rama de pasote y ahí vamos corriendo a la tierra. Los que tienen carro, ya tienen la mala maña de enseñar el carro y voy a la tierra porque me urge el paso. Me urge la cebolla. Me urge el cilantro. Me urge la lechuga. Cuando la lechuga, lo podemos producir nosotros. Todos los talleres que se han hecho en Chapulco han sido para enseñarles cómo podemos producir los alimentos en espacios muy pequeños y sin tanto problema. Y el municipio les va a ayudar hasta para eso también. Tenemos chance que nos acerquemos a ustedes, que vayamos haciendo diagnóstico, que ya podemos atender con lo que tenemos. Y seguramente, por ejemplo, tenemos todavía tres años de aquí. Y esperamos ya ser ejemplo para el siguiente gobierno. Que es de eso se trata. Dejar sembrado esto para que los otros gobiernos que vengan, que no piensen que Puebla solamente es ciudad, sino que tiene campo. Y que aquí mismo podemos producir nuestros propios alimentos, nuestras propias flores y todo eso que usted ya dijo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a hacer el diagnóstico allá, con ustedes. Y lo que podemos darles desde el municipio se los damos. Y lo que no, a través del licenciado, a través de un servidor, podemos buscar la puerta del Estado. La Secretaría de Desarrollo Lugar también. Y hacer que también ellos se metan más a ver nuestro municipio. Cuenten con eso. Yo, desde muy chavo, ando en el tema campesino. He sido dirigente campesino también. Yo soy presidente de la Unión Trae Campo, de la Sierra Nororiental de Puebla. Entonces, casi toda mi vida siempre ha sido luchar por los campesinos. Por los cafetitutores, por la gente de la Sierra Nororiental. Y ahora que llegamos a la alegría de la capital, el presidente decidió que estemos atentos de la regidoría, en esta comisión. Y creo que hasta ahora nos hemos entendido muy bien con Chucho, con el secretario Navarro, que también le mandamos un saludo, que no está aquí. Pero, por supuesto, el interés del presidente, de la Dirección de Desarrollo General y la Secretaría, y de un servidor con todo el equipo que estamos ahí en la regidoría, estamos para servir. Y cualquier duda, cualquier atorón que tengan en el camino, no duden en buscarnos, y vamos a ver con unidad en qué les podemos ayudar. Cuenten con nosotros. Muchas gracias.